La siento nerviosa, está temblando, está temblando, misterio Oigan, es la misma, pero voy a echarle toque así con estilo, ah Hágale Oigan, que todo el mundo me haga mucho, ah Pero echarle, ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Oigan, me aplauden si no he echado ¿A qué tal es? Vuelta Saco colita Por parte ¿Qué me dice, Charlie? ¿Cómo está, mi amigazo? Oigan, se parece a Calitos Álvarez con otra versión Pero un poquito más de paso Hagamos una bala, hagamos una bala Aquí está el Porcio y aquí está Calitos Álvarez Ajá, ahí está Calitos ¿Quiere verlo? Quiero Calitos, Charlie, ¿cómo está, Charlie? Hombre, qué honor ¡Qué gusto, chinameros y chinameras! ¡Esa bulla! Oiga, Charlie, el Calitos, el Porcio, es un hombre Oiga, pero el caso era que tu anís Gordo ¿Qué le hizo un pollito a otro pollito en el restaurante Mirador? ¿De ahí? ¿Sabe qué le hice? Se lo comió todo No, le hice el pío Y el otro le hice ahí, pida lo que quiera que yo pago Que tu anís No, la verdad, muy contento de estar por acá, gordito Gracias por estar, de verdad que Démosle un gran aplauso a él Gracias A un gran amigo Oiga, vecino de dónde, contame Y bueno, vivimos en Cartagor y a Muno, ¿verdad? La gente, ahí donde vive Calitos Álvarez a la vuelta Ah, sos vecino de Calitos Padre Maynard a la par Al padre Estas Dos personajes Solo artistas Solo artistas Era que tú anís, ¿no? Los hitzos, a don Gerardo, los hitzos a la par también Ah, es una gran persona, un gran amigo Agradecido por la invitación que me hiciste Oiga, yo contesté la llamada y digo Ay, sí, ahí voy Ahí voy Ahí va Ahí voy Y aquí estás Y como dice Juan Baila y Chidolo Ah, picadito Ahí cambia la cosa Eh, eh, eh Ah, qué manera Bueno, ¿y cómo la están pasando? Suena que la pasen súper bien Así es Porque traemos un personaje que la gente le va a gustar un montón Lo duda No la confundan con ya sabe quién, ¿verdad? Sí, esa nos cae mal Sí, no, no Ella se ofende a montones Así que no la vamos a confundir Hay premios Para todas aquellas personas que están animadas Que hoy se van a poner ahí a bailar Y a disfrutar Vamos a darle premio a la mejor mesa A la que más aplauda A la que más Que esté alegre A la que más reviente el Mirador América Y vamos a pedir al público Antes de seguir con el show Porque vienen cantantes, ¿verdad? Y hay que Claro Hay que dejar que el show continúe Así es Marcelita ¿Qué personaje quiere escuchar usted? Y ahí, no sé Es que usted tiene tantos en mi vida No sé cuál de todos Dígase No ando muy atrás, ¿verdad? No, dígame, dígame Marcelita, a ver A ver, alguien ahí del público Que se le ocurra un personaje A Figueres Hacemos a Figueres Hágale Hágame el favor A mí No me diga ladrón Lo que usted no sabe Es que yo estaba jugando escondido Y me perdí durante 10 años Eso es lo que estaba pasando Pero a mí No me venga a decir Que soy un ladrón Porque el ladrón Que le roba al ladrón Tiene 100 años de perdón Hágale Há dogs A la de A la de